Sí, ya estamos de vuelta por acá en casa, a trabajar fuerte para lo que se viene. ¿Te vas a quedar en Nuevo de Red y solo a la Copa? ¿Quieres quedarte más o ya decididamente te vas a ir al exterior? Bueno, eso es algo que estamos trabajando, estamos viendo a ver qué tiempo me puedo quedar. Bueno, ahora solo es la Copa. ¿Cómo te haces tu llegada con tus nuevos compañeros? Más que bien, en verdad. Esta es mi casa, acá me recibieron más que bien, me he dado que bien con los compañeros nuevos y me llevo más que bien con todo. ¿Tú, Dorni, por lo que dices, tu casa, tú te quieres quedar en Nuevo de Red? El objetivo de todo va a dar siempre a crecer y cada día creciendo un poco más. El objetivo mío es salir al exterior, a una mejor liga, si así decirlo, donde haya más competición y todo eso. Lo bueno, Dorni, de esta salida que puede haber es que también le dejas rédito al club, ¿no? Es una institución que te abierto las puertas y con la que has crecido. Así es, así es. Eso es algo bueno también, que aparte de que salga, también el club recibe algo por mi pase. Dorni, ¿te das cuenta de que el fútbol boliviano es como una vitrina, ¿no? Para saltar a otras ligas. Sí, sí, en verdad el fútbol boliviano es una vitrina, me ha ayudado mucho y he crecido mucho acá. Y esperemos que siga así, creciendo cada día más el fútbol boliviano y que llegue a un topo de ser uno de los mejores de Sudamérica. ¿Qué te dice que hayan llegado más jugadores de donde tú provienes, a Santa Cruz, y llegan más, gracias a ti, a Jan, llegan a Bolivia? Eso me dice bien, me dice que estamos haciendo un buen trabajo y que estamos abriendo la puerta a los demás compañeros para que puedan mostrarse acá también. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás al 100%? Ahí ya estás listo. Si te toca jugar mañana, ¿lo haces? Claro, claro. Siempre estamos al 100%, disponible para el profe, para cuando lo necesites, siempre estará ahí. Más allá de todo, el presente que vive, Olway Freddy, quedarse en mi ingenio, disputar un torneo internacional, esa posibilidad de jugar ante Sporting, ¿cómo han visto al rival? ¿Cómo te has sentido y han analizado ahora estos partidos que se vienen? En verdad me siento más que bien, preparándome de la mejor manera posible para ese gran partido. Allá en casa, con la fanaticada, y esperemos ir y dar un buen espectáculo. Ser goleano.